A continuación te presentaré evidencias las cuales muestran lo que serían la ayuda por parte de extraterrestres o gigantes en la construcción de las pirámides de Egipto, aparte de la conclusión sacada por una inteligencia artificial la cual muestra supuesta ayuda de seres alienígenas. A continuación te presentaré en la construcción de las pirámides de Egipto, ¿Y tú qué opinas? Me encantaría ver tu opinión en la caja de comentarios. Has estado en Ovniterror. Hasta pronto.